El sistema de implante auditivo Synchrony EAS está diseñado para personas con pérdida auditiva de alta frecuencia. Individuos con este tipo de pérdida pueden escuchar sonidos de baja frecuencia como el ladrido de los perros, pero tiene dificultad para escuchar sonidos agudos como el canto de los pájaros. También tienen dificultad para entender el discurso en ambientes con ruido de fondo. El sistema de implante auditivo Synchrony Estimulación Eléctrico-Acústica combina la estimulación eléctrica mediante el implante coclear con amplificación acústica, permitiendo beneficiarse de la audición residual para una percepción más natural del sonido. El sistema de implante auditivo Synchrony EAS consiste en la parte externa, procesador de audio Sonnet EAS, y la parte interna, implante coclear Synchrony. El procesador de audio Sonnet EAS se usa detrás de la oreja, con un molde de oído personalizado. El implante Synchrony se coloca quirúrgicamente debajo de la piel. Una matriz de electrodos flexibles se inserta dentro de la cóclea. La cóclea es la parte del oído interno que convierte las ondas de sonido en señales nerviosas, que el cerebro procesa como audición. La región apical de la cóclea es la responsable de detectar los sonidos de baja frecuencia, mientras que la región basal es responsable de detectar los sonidos agudos. La cóclea está compuesta por miles de células sensoriales, conocidas como células ciliadas, que detectan las ondas sonoras y envían información de sonido como señales nerviosas al nervio auditivo y al cerebro. Para individuos con hipoacusia neurosensorial de alta frecuencia, muchas de estas células ciliadas en la cóclea no funcionan normalmente, y no pueden enviar estas señales nerviosas correctamente. Un sistema EAS pasa por alto estas células ciliadas que no funcionan, usando una combinación de amplificación acústica y pulsos eléctricos para enviar señales de sonido al nervio auditivo. Para lograr esto, el procesador de audio Sonnet EAS detecta sonidos ambientales con sus micrófonos duales y los convierte digitalmente en señales eléctricas codificadas. La señal está separada en dos grupos, sonidos de baja frecuencia para amplificación acústica y sonidos de alta frecuencia para la amplificación eléctrica. Los sonidos bajos se amplifican digitalmente por el procesador de audio y son transmitidos al canal auditivo a través del molde en el conducto para aprovechar la audición residual natural del destinatario. Para sonidos agudos, Sonnet EAS transmite señales eléctricas codificadas a través de la piel hacia el implante mediante una bobina de comunicación. El implante traduce las señales eléctricas codificadas en pulsos eléctricos que se transmiten a lo largo del conjunto de electrodos para estimular las regiones de la cóclea responsable de los tonos de alta frecuencia. Al imitar la función natural de las células ciliadas, estos pulsos pueden entregar señales de sonido directamente al nervio auditivo. El nervio auditivo recibe simultáneamente información de ambas señales, acústica amplificada y eléctrica. Estas señales se transmiten por el nervio auditivo al cerebro, donde se interpretan como sonido. Al combinar electricidad y estimulación acústica, la tecnología avanzada del sistema Synchrony EAS permite a nuestros destinatarios con pérdida auditiva de alta frecuencia aprovechar al máximo su audición natural. Si desea obtener más información sobre nuestros implantes auditivos, haga clic en cualquiera de los sistemas.